Antes de las 10 Lanzo mis brazos contra tus miradas Tú y yo otra vez Prometimos el eco que nunca acaba Tu boca repitiendo Mi corazón en llamas Blanca es la sombra del tiempo Y no estuvimos atentos Cuatro, cinco, seis Dando vueltas al sol sin que llegue el momento Tus ojos se marchaban Mi corazón diciendo Como tú Nadie me ha querido como tú Nadie me ha salvado como tú Como tú No puede haber nadie Me quedé levitando en el aire Como tú Nadie me ha querido como tú Nadie me ha salvado como tú Como tú No puede haber nadie Me quedé levitando en el aire Una y otra vez Casi te alcanzo pero nunca llego Dos, tres, cinco, seis Tal vez sean demasiadas para serte sincero Quemándonos por dentro El corazón diciendo El corazón diciendo Como tú Nadie me ha querido como tú Nadie me ha salvado como tú Como tú No puede haber nadie Me quedé levitando en el aire Es el momento perfecto Y no merezco morir en el intento Antes de las diez Lanzó mil besos contra tus miradas Tú y yo otra vez Prometimos el eco que nunca acaba Como tú Que nunca acaba Como tú Como tú Nadie me ha querido como tú Nadie me ha salvado como tú Como tú No puede haber nadie Me quedé levitando en el aire Como tú Nadie me ha querido como tú Nadie me ha salvado como tú Nadie me ha querido como tú Oh, oh, oh